Vamos a no solamente celebrar la Feria de Espos Miel durante los días 25, 26 y 27 de noviembre, sino también que se va a realizar la Semana de la Miel. La Semana de la Miel va a englobar diferentes actuaciones. En primer lugar, empezaremos este lunes 21 con un evento gastronómico muy importante que se realiza de forma habitual en Andalucía todos los años y que en esta ocasión lo hemos insertado dentro de esta Feria de la Miel, dentro de Espos Miel. Un evento en el que tendrán cabida y se encontrarán los mejores chefs de toda Andalucía, en la que se elaborarán platos relativos y en la que se utilice la miel de nuestra provincia y de nuestra región. Mucha gente que trabajamos porque la apicultura hay que estar enamorado de ella y luego después de estar enamorado es cuando se empieza a trabajar. No hay un apicultor profesional que no sea un enamorado de la apicultura. Bueno, pues estamos en la Feria 20, la Jornada Técnica en la 19. Se empezó con un poquito ahí y por dónde vamos. Luego ya tú volverás a decir que esta Feria no es solo la Feria de Apicultura, sino que vamos a hacer una Semana de la Miel en la provincia de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!